La novia de Daniel Salcedo, quien sobrevivió al accidente aéreo, relató parte del siniestro en suelo peruano hace una semana. José Luis Mieles comparecerá este viernes a la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de fraude procesal. Tenemos los detalles, presten mucha atención. Ese martes fue su cumpleaños y lo celebró un poco más tranquila en su natal Manaví, en donde junto a su abogado prepara la defensa para lo que será la audiencia de formulación de cargos. Que fue convocada para el próximo viernes a las 9 de la mañana con 30 minutos, en Guayaquil. La fiscalía tanto a ella y a Daniel Salcedo los acusa por el supuesto fraude procesal, después del accidente en la avioneta en territorio peruano, la mañana del pasado lunes 8 de junio. Yo sabía que íbamos a la playa, porque me mostró una imagen de que íbamos a la playa, pero desconocía el destino. Su abogado indica que el delito de fraude procesal es un error para la fiscalía y lo expondrá en la respectiva audiencia. Él además manifiesta que su cliente desconocía lo que estaba pasando, que solo fue invitada. Ella tiene el amparo constitucional, no estaba obligada a decir dónde estaba su pareja o a dónde iba a ir con su pareja, o de dónde venía su pareja, porque tiene la protección, la tutela constitucional. Vamos a comparecer cuantas veces sean necesarias ante las autoridades competentes. La señorita Mieles relató cómo fue parte del aterrizaje cerca de la frontera con Ecuador, impacto del que se salvó de morir junto a su novio Daniel Salcedo. El amigo y dos pilotos. No sé si íbamos a aterrizar, porque el desperfecto fue en el aire arriba. Primero la avioneta se viró y como que quisieron retomar el control, pero eso ya se fue de picada abajo. Igual creo que trataron de planearla, porque igual caímos. Y eso sí o irá, ya no estaría para contarlo. Y sobre las acusaciones que le realizan a su novio de ser implicado en supuestos casos de sobreprecios en hospitales Elíes, prefirió solo hablar de la forma como lo ayudaron en aquel momento. Y lo que queríamos era salvar a Daniel y nos fuimos a un mototaxi y llegamos a la primera casa de salud. Y como esa casa de salud no tenía nada, es que nos trasladó a un hospital. De lo que puedo responder por mí, sé que yo llevaba mi ropa, mis artículos personales. Sufrió una fractura en una de sus clavículas, por lo que fue intervenida en el hospital Guayaquil. Ella además cree que existe una campaña para desprestigiar su nombre. ¿Cuál ha sido mi mayor pecado? Enamorarme. A mí me dirigen al hospital porque yo tenía que hacerme atenderlo de la clavícula. Me operé, desperté la anestesia, o sea, hasta el día siguiente que me entero que yo vivía en otra realidad. ¿Qué parte de eso se ha llevado el protagonismo de ese abogado? En cuanto a la solicitud de habeas corpus presentada por la abogada de Salcedo. Esa fue convocada para este miércoles 17 de junio a las 9 horas. La diligencia se realizará de forma virtual. Informó Charlie Pisa.